del tacto rectal y del resultado negativo hay también la posibilidad a ver, lo hacemos acá de allá acá, una y otra, una ahí como, ahí está, ahí tiene la misma fórmula como reemplazas ahí en la segunda, a ver la ayuda, la misma fórmula pero ya va a llegar el valor predictivo de los resultados de un resultado positivo ahí que ponen, a ver como reemplazas ah, sí, ah, sí ya este es para ver verdaderamente positivo positivo y el 7 y el verdadero positivo verdaderamente positivo negativo de sobre el tema abajo ahí no 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 Gracias. 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 que sea negativo o sea que que se evalúe y diga que es negativo es la mayabilidad a que se evalúe y tiene menos propiedad y que se evalúe a un positivo tienes un 35 que está faltando mientras el caso tiene solamente un 10% ¿correcto? y eso también que te da una confiabilidad a tu resultado ¿correcto? ¿lo valiente que tiene una posibilidad? ¿lo valiente que tiene una competitividad? claro, te acerca más a un tema de cotización o sea, ese resultado tiene mayor valor de acuerdo a tú tus valores y de acuerdo a tus resultados ¿correcto? por eso yo decía acá acá si yo me hago una prueba ya pongamos de glucosa con negativo X y tengo este valor de fisicidad y de sensibilidad de decirme que no soy diabético es negativo o si me damos positivo que si soy diabético ¿cuál sería de repente de más confianza? ¿y el resultado negativo? ¿y el resultado negativo? ¿correcto? o sea, ustedes son como indicadores ¿correcto? a lo que ustedes están haciendo y valorar o darle un sustento más a lo que ustedes están pensando ¿correcto? ¿y eso para qué les sirve creen ustedes? ¿y para qué tenemos el primer logístico? para hacerle la vida cuadritos puede ser una opción otra es que ustedes como médicos ustedes como médicos van a visitar un montón de visitadores ¿correcto? y te dan insertos ¿correcto? y te dicen el reactivo el fármaco X y X y también esto les digo a ustedes también para un tema de trabajo y investigación entonces si ustedes tienen una semiología donde supuestamente me tienen un montón de signos para ser diabético y tú te dice negativo y sabes que si dice positivo tiene más margen de error a equivocarse entonces si dice negativo tiene menos margen de error a equivocarse entonces te sale negativo entonces tú ya estás valorando más este resultado y le haces un estudio más ese paciente y si fuera lo contrario este fuera más alto y yo no tengo muchos síntomas de diabético pero la prueba que es más de sensibilidad alta con un buen porcentaje 90% y el resultado de ayuda diagnóstico laboratorio me dice que sí en el glucosa entonces yo diagnóstico con más certeza que sí es casi diabético y extiendo más a buscar otra patología extiendo más a buscarle la diabética ¿correcto? y así como le sirve para la parte clínica también le sirve para el tema de imes vibración ¿correcto? ¿más claro? ¿cuál? ¿cuál? ¿cuál?